Hola, hoy te queremos presentar el apartamento 201 de la Torre 10 del conjunto Reserva de la Sabana, ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca. Consta de tres habitaciones con closet, sala comedor, dos baños, cocina integral, zona de lavandería y parqueadero cubierto. El conjunto cuenta con excelentes zonas sociales. ¿Te gustaría saber más de este u otros inmuebles? Puedes contactarnos a través de nuestras líneas 743 8880 o al WhatsApp 320 350 9888. También puedes ingresar a nuestro sitio web www.dccolombia.com.co Recuerda, en DC Colombia protegemos tu patrimonio.